La Hermandad de Donantes de Sangre vuelve a pedir una vez más nuestra colaboración. Las reservas del grupo 0 negativo y del A negativo están bajo mínimos después de las Navidades. Recuerdan que con este sencillo gesto podemos salvar hasta tres vidas. Solo un 4% de la población dona sangre, una cifra insuficiente que intenta mejorar día a día la Hermandad de Donantes de Sangre. En sus reservas se encuentran especialmente escasos de los grupos 0 y A negativo, con lo cual hacen un llamamiento urgente para los donantes de estos grupos sanguíneos, aunque evidentemente cualquier donante será bien recibido. Al no tener A negativo se empieza a consumir el 0 negativo, con lo cual también ha ido bajando. Así que ahora estamos haciendo un llamamiento al A negativo y 0 negativo y seguro que con la solidaridad que caracteriza a la población castellano manchega, en pocos días nos recuperamos y no necesitamos tomar otras medidas. Recuerden que en general pueden donar todas aquellas personas con una edad comprendida, entre 18 y 65 años, con un peso superior a 50 kilos y buen estado de salud y no haber viajado al extranjero en los últimos 28 días. Nos realizan un informe previo en el que se toma la tensión y la presión arterial y comprueban que no hay anemia. Después un pinchacito y entre 10 y 15 minutos de extracción. Es importante hacerlo en momentos de escasez, pero es necesario no olvidar hacerlo a lo largo del año. Los donantes no vengan solo en estos momentos de llamamientos o en momentos de maratones, sino que donen cada X tiempo, varias veces al año y contra más puedan, mejor. Las donaciones se pueden realizar cada dos meses. ¿De acuerdo? O sea, una vez que nos donamos podemos dejar pasar dos meses. Si bien el hombre puede donar cuatro veces al año y la mujer tres veces al año. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Donar no es un acto doloroso. Lo importante es saber que podemos salvar una vida. Yo sinceramente soy donante de todo, de órganos, porque yo creo que aportas mucho y tú no pierdes nada en absoluto. La donación de sangre es necesaria para que los hospitales puedan trabajar, ya que la mayor parte de las intervenciones quirúrgicas, trasplantes de órganos y tratamientos en general, necesitan la transfusión de componentes sanguíneos. Pero a pesar de los avances científicos existentes, la única vía para obtener sangre es mediante la donación altruista. A todo el mundo que puedo le digo que no cuesta nada, que no duele, que no pasa nada. Y yo creo que la gente intenta venir. Lo que pasa es que muchas veces no pueden, porque mucho trabajo, tal y cual. Pero bueno, también es importante que la gente va a los centros de salud de los pueblos. Y entonces ahí es una buena opción para no tener que desplazarse y donar más fácilmente. Por eso, la Hermandad de Donantes de Sangre nos invita a ser solidarios. Nos recibirán en el Banco de Sangre del Hospital Virgen de la Salud todos los días hasta las 8 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!